¡No quiero palestrarlo, es necesario! Decido las palabras, yo sé vivir que hoy, la niña de su mano Igual que ya hace un año, que ya lo hacía contigo Le voy a confesar, en el modo más amable Me quiero indiscensable, decirle otras palabras No quiero que le pase, lo que pasó contigo Si Dios me pierde el cielo, me quiero algo conseguido Me gusta mucho lo que le lleven, se le manda Que la despierren con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más abuelo en la boca Que nunca dure, nuestro amor no es despejarse Que el más fiel, todo lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Que eso es mi amigo, eso es mi amigo